¡Gracias por ver el video! No hemos sabido cómo traducir su idioma. Por desgracia, por aquí no abundan los lingüistas. ¿Quién quiere unirse a nosotros? Creo que las imágenes nos autorizan... Elf Fischer. ¡Calla! Necesito más gente, de repente. ¿A quién tengo? ¡Guau! ¡Guau! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay que contratar por lo menos a dos y entrenarlos en lo que me falte más gente. Me falta un granadero no me vendría mal más y un comando más. Voy a contratar a dos. Esperar. En el mercado negro necesito las putas armaduras. Me quita una barbaridad. Necesito las armas, pero también las armaduras, pero también las armas. Para no dejar a la gente con uno de vida. Voy al mercado gris. Me negro. Creo que ahora... Sí, protección de aleación. ¡Oh! ¡Evento completado! ¡Guay! Voy a... Aquí te podrían vender soldados ya mejorados, creo. Creo que lo necesito. El mercado está abierto. Hola. Alguien... Cabo, granadero. ¿Qué necesitaba? Creo que necesito granadero y necesito comando. Acelerar investigación armas magnéticas. ¿Qué? Le den por culo. Quiero esas armas. Y... Puedo comprar suministros, pero que le fallan los suministros. Contrataré a gente novata. Gente novata es buena. Como iba diciendo, me encantan los novatos. Los puedo entrenar. Nada. Esto no ha sido nada. Vamos a recoger suministros, pero antes... Vamos a contratar a gente novata. Novatos. Quiero novatos. Me encantan los novatos. Pero quiero esas armas. ¿Qué nos gusta de todos estos? ¿Quién creéis que puede tener potencial para convertirse en un buen francotirador? No como... Sócolo. No quiero decir nada, pero me falla los... Estes que da gusto. Hendrick Peters me gusta. Lleva la... Lleva... La gorra de... La... La gorra iba a decir. El gorro este de pescar. El gorro de pescar siempre es bueno. Ahora, las gafas estas... Parece que está literalmente ciego. O sea, que a lo mejor para francotirador no, pero a lo mejor para granadero... Tal vez. El japo de arriba. Rugi Miyamoto... Ruk... Las imágenes se actualizan de una forma un poco rara y a veces no coinciden, pero vale. Ruki Miyamoto... O... Vanya Volkov... O yo qué sé. Calvin Klein... Calvin Klein parece de fiar... Para... Ser granadero. Tiene pinta de granadero, no sé por qué. A quién queréis. Vámonos de... Vámonos de compras. ¿Quién queréis? El ciego francotirador. También tenemos otra ciega. Del inserso. O sea, de la once. El ciego de la once para francotirador. Ciego francotirador. El único francotirador ciego. Henry Peters... De pesca. A pescar alienígenas. Francotirador. ¡Ey! Se han actualizado. Ahora tenemos a Manxin Hong, que se... Niega a mostrar su rostro. ¿A quién más? Alex Lewis... Me ha gustado Calvin Klein. Calvin Klein patea a granadas. Calvin Klein. Ya está. Y ahora... A entrenarles. Henry Peters. ¿Quiere ser francotirador? Ya lo creo. Un momento, no. No granadero, perdona. El otro iba a ser de asalto. Pues asalto, ¿qué más da? ¡Hala! A hacer movidas. Y ahora, ya digo, nunca más novatos. Nunca novatos. No hacen falta novatos para nada. Y podría... Alguna táctica de combate nueva, lo dudo. Buitre. Nah, déjalo. ¡Ay, mierda! Y no me he llevado la mirilla avanzada. Bien, una puñetera mirilla avanzada. Y Miyamoto no lo podemos coger porque nos reclama el copyright Nintendo solamente porque tiene contenido suyo. Todo el mundo sabe que Miyamoto es un nombre registrado. Así que no se puede hacer nada. ¡Bien! Tengo una idea. Vamos a guardar partida. Solamente para afianzar el hecho de que lo hemos hecho estupendamente bien. No ha sido específicamente Google para el novato, pero vamos a hacer como que sí. Pero ya, nunca más novatos. Es tontería llevar novatos. ¿Para qué? Pueden llevar clases personalizadas esperando cinco días. Eso no es nada. Y puedo comprar algo. Y he vuelto a perder mi botiquina, que sí. Guay. Si es que no merece la pena. Vamos a ver si puedo coger cosas del suelo. Campo de batallas o ministros. No se puede tener tan mala suerte, cojones. Es que nos fallan uno de los putos aliens. Ups. En la primavera de 2015, fuerzas militares humanas se enfrentaron a una de las primeras naves de combate alienígenas. Y me muestra esto, no sé por qué. En el cielo de esta zona, la población civil fue defastada. He conseguido suministros. Guay. Y supongo que lo único que nos queda hacer es intentar ir a nuevo a Brasil. ¡Brasil! Vamos para allá. Coste 40 datos. Tengo 53 justito. Hemos alcanzado la capacidad máxima. Construya mejor y asigno personal a las comunicaciones de la resistencia. ¿Cómo? Comunicaciones. Disculpa. ¿Qué comunicaciones? ¿Se pueden construir comunicaciones? Ahora mismo no tengo ningún hueco para mirar. Sí. ¿Qué puedo construir? Pero... Pero me tendré que esperar. Necesito las comunicaciones. Si no, no puedo. Los satélites. Ya, pero no son satélites. Los ingenieros están ocupados excavando. Pero lo que sí que me gustaría saber es... Todo va tal y como esperábamos. Quedan solo seis días para las armas magnéticas. La mierda de la investigación ha merecido la pena. No pienso reconocerlo ante Shen. Pero hay algo que añoro más... Calla. Supongo que obtendré datos. No puedo hacer otra cosa. Pero estamos jodidos. Tenemos un poderoso evento oscuro activo. Que hace que la gente tenga armadura. Y si sin armadura no puedo con ellos, con armadura va a ser súper guay. La misión difícil. Voy. Voy a la misión difícil. Ya mismo. Y han completado el cifrado. ¿Qué es esto y por qué lo quiero? ¿Qué me habéis construido? ¿Qué puedo hacer con esto? Esto es la fundición. Rambo... No. Perdona, no. Proyecto. ¿Qué podemos hacer? El conector craneal para secuestrar a la gente. Joder, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Munición experimental me gusta. Un núcleo de elerio. Tengo dos. Y granada experimental. Tengo otro núcleo de elerio. Me gustan las cosas experimentales. Sobre todo en lo que se refiere a explotar cosas. Y el conector craneal cuesta 14 días que le follan al conector craneal. Capturar a los enemigos debe ser bueno. Para continuar la historia. Pero quiero continuar la historia realmente. Munición experimental. Para que el equipo se ponga manos a la obra de inmediato, comandante. Le avisaré en cuanto haya progresos. Tenía que haber cogido las granadas primero, ¿verdad? Demasiado tarde. A lo mejor si pongo que un científico tarda menos. Pero le están excavando. Están literalmente ensuciándose las manos. Así que no puedo ahora mismo. Buscaré datos. Pero la munición a lo mejor se aplica a todas las armas. Lo cual me vendría bien. Pero las granadas son las granadas. Tres días para asamas magnéticas. Vamos a entrenar al otro. Rambo, por Dios. A ver si me haces un mejor trabajo que con el último. Porque no salió bien. Calvin Klein quiere ser asalto. Tenéis muchísima esperanza de vida. Vamos para el comando, como se llamen. Calvin Klein creo que le gustan las espadas. De diseño, por lo menos. Yo no he sido. Puede que se haya sido yo. No hagáis cosas. Avatar. No puedo con... El evento de Avatar. Supongo que tengo que... Derrotar a esto para joder un poco el evento de Avatar. El problema es que es difícil. Es una misión prioritaria. Es evidentemente que va a ser de Avatar. No sé ni para qué me he movido para allá. Para luego tener que volver, pero... Eventos oscuros. Están los tres eventos oscuros completados. Me encanta. Estoy jodido. Dificultad difícil. Es que no merece la pena ni que lo intente. Sobre todo con el ciego. No, no. Si he venido a sacaos a pasear un rato. Era broma. Si yo quiero investigar... Coger datos y eso. No tengo mucha prisa. Coger... Todos los datos que sacan de los huevos. Y ahora me atacan ellos a mí. Ahora van a descubrir uno de los refugios de la resistencia. Vamos a liarla. Sí, que es el... ¿Qué puedo hacer? Vale. Ahora es cuando. Vamos a... Dedicar un poco de tiempo... A asegurarnos que llevamos lo mejor que podemos llevar. Así que el ciego delante no. Honestamente, Amelia y Arjoscua... Tú más o menos aciertas a la gente, ¿verdad? Vamos a suponer que sí. Lleva blanco... Sin... Atacar. No curar. Que le den a curar. Nadie necesita curar a nadie. Angela Murray... También es tiradora. Espérate un momento. No era tirador lo que necesitaba, ¿verdad? Era comando y granadero. No necesitaba un tirador. Las gafas del tío ese me despistaron. Mike Willis, eres nuestra única opción. ¿Qué te parece? Ni siquiera te he visto como luchas. A por ellos. Tengo que hacerme luego un... Por si acaso... Un granadero. Sabía yo que la había liado parda. Pues supongo que... Son Warren. A por ellos. ¿Tienes la espada nueva? Bien por ti. ¿Tienes alguna ventaja? No, eres genérico. Al que sí. Eres recién subido. Mejora de arma. Reacción inmediata. ¿Qué hace esto? 5% de probabilidad de que el disparo no cueste una acción. Eso es para los francotiradores. Ah, pero ya tiene... Ya tengo puesto más... Más puntería que sí. Solo puedo poner una cosa. Vale. ¿Sabéis qué? Otro tirador. ¡Handry Peters! Te toca estrenarte. Puede que no sepas... Manejar el arma porque estás ciego, pero... Puede que no te cueste nada utilizarla. ¿Qué te parece? ¿Novedoso? Ya lo creo. A por ellos. A ciegas. Literalmente. ¿Tengo de todas las demás clases? Sí. Tengo granadas a montones porque ya no voy a tener ninguna otra mejora. O sea, perdón. Equipamiento. Ni siquiera la armadura. La habré perdido también, claro. No, no te voy a personalizar. No, no temas. ¿Puedo cambiar a Kremlin? ¿Solamente tengo granadas? Pues todos con granadas. ¿Queréis simuladores de combate personal? No tengo ninguno. Pues os jodéis todos. Y a estos tíos voy a llevar y a esta gente va a morir. ¿Qué te parece? ¿Cómo es la misión moderada? Me encanta por ellos. Maldita sea. Ciego. Acierta absolutamente todos los disparos. Sorprendiendo a todo el personal. Toda mi gente que estaba mejorada está muerta. Solo me quedan estos que son básicos, entre comillas. No se puede saber que los alienígenas están atacando un puesto de la resistencia con todas sus fuerzas. Los nuestros no tienen ninguna oportunidad. Vamos a asegurar la zona. Eliminen a todos los enemigos. Me gusta el Framerate. Acuérdate de salvar a los civiles. Mira cómo salvo a los civiles. Estoy salvando a todos los civiles. Si sobrevivimos a esta, alguien podrá sobrevivir. Pero si no, estamos muertos. Es una misión moderada. Espero hombres del pantano. Espero sabe Dios que... Y no estoy oculto. No estamos ocultos. Ciego. ¿Cómo te llamabas? ¿Hendrick Peters? Sí. Rescata al civil. No estamos ocultos, que conste. Pero hay que rescatar a seis y eso es bastante. Hola. Son Warren. Qué opita... ¡Uh! Eva Blanco. Gente con poca vida. ¿Cuánto quita tu Gremlin? Bueno, espérate. Tengo un 91%. Es un 91%. Nadie sabe cómo, pero bueno. Lo he hecho, he hecho esto. Estoy en cobertura completa, lo cual no es lo peor del mundo. Mike Willis. El primo lejano de Brooke Willis. ¿Cuántas cosas quieres reventar hoy? Pero hay que liarla. 50% y no te lo crees ni tú. Uf. ¿Te doy? Debo suponer que te doy, ¿verdad? ¿Hay algún civil en la zona? Honestamente, ¿a quién le importa? Tres. No puede ser de otra forma. Pero no tiene cobertura, eso es lo bueno. Oh, que nadie ha puesto la interfaz mal. Es mentira. He explotado cosas. No os habéis perdido mucho. Las cosas han explotado. No gastes granadas aún, que te lo has creído. Todo el que pueda morir, morirá. Ahora. Y esto es interesante. Amelia York. Tengo que usar tu pistola. 95. Pero no estás con cobertura realmente. No me veáis esto. Son Warren. Con la escopeta. Desde tu casa. ¿Crees que puedes acertar? Sí, ¿por qué no? Me vale. Bien. Como te llames. Tengo un ciego y estoy seguro que hubiera acertado. Y no como tú. No. 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 Mucho tiempo pasó con Sokolov, la tía esa. Se le pegó algo. Por lo menos el ciego no ha visto nada de eso. Vemos muchas bajas de civiles, comandante. Tenemos que detener esto. Ya me dirás cómo, si está en la otra punta del mapa. Ni siquiera. Se me ha quedado la cámara atascada aquí. Gracias. Tú. Se he salvado. Guau, se laguea esto una cosa exagerada. Juego mola la optimización un montón. Decían que estaban mirando a ver si podían solucionar las cosas de optimización, pero... Es Firaxis, darle tiempo. Eva Blanco, delante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Solamente estás personalizada. ¿Y sabes lo que le pasa a mi gente personalizada, verdad? Que no muere nunca jamás en absoluto. Ven y verás. Vale, francotirador. Tú tienes visión de pelotón, ¿verdad? Sí. El problema es que aún así tiene sus limitaciones la visión de pelotón. Te voy a poner un poco más centrado. Y Amelia, como te llames, el árbol este te gusta. Y Brook Willis, o similar, para acá. Y a ver dónde están. Pero he salvado dos humanos, necesito cuatro más. Y ahí tengo uno. Están muy lejos. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, este es un cuartel de resistencia. Es la excusa para salvar humanos. Pero, uff. Un sitio elevado sin ninguna cobertura en absoluto. Puede no ser un sitio para morir. Pero los francotiradores ahí harían cosas buenas. Vale. ¿Por qué está flotando tres... ...relojes? ¿Esos son ruedas de repuesto? ¿Voladoras? Estamos en el año, ¿qué? ¿Dos mil veintiocho? A lo mejor han inventado ya los coches voladores y no me han dicho nadie nada. Eva Blanco. Es más. Mike Willis. ¿Te gustaría mirar qué hay aquí arriba y a lo mejor tirar una granada? Esto no es nada seguro en absoluto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Son Warren. Ves tirando a ver si puedes rescatar a esta gente. Pero puede que sea una mala idea. Ah, mira. ¿Estaba dentro del rango de salvarle? No me lo esperaba. Vuelve a una cobertura. Y Eva Blanco. Joder. Las coberturas no son lo mejor del mundo aquí. No te voy a mentir. Me falta rescatar a tres. Con rescatar a tres me doy con un canto en los dientes. Hendrick, tú no tienes visión larga, ¿verdad? Tú sí tienes vigilancia larga. Así que, ciego, a rescatar gente. Como cualquier hijo de vecino. Ya veremos qué hacemos contigo. Pero es que las gafas no me inspiran la mayor de las confianzas de que te quedes ahí arriba. Están por ahí. Vale. Lo entiendo. No lo comparto, pero lo entiendo. Hola. ¿Más humanos muertos? Bien. Podemos solo matar uno cada vez. Y puede haber hombres del pantano. Lo sé. Perdemos civiles a diestro y siniestro, comandante. Tenemos que sacar de aquí a estas personas. Cerro central, tío. Con los años estás vuelto más pesado, macho. Vete a gritar a los jóvenes al parque de que dejen de pisar el césped o algo. Pero a mí déjame en paz. Hola. ¿Eres un hombre del pantano? Guau, casi. Ey. Aquí hay mucha gente. Alguno de esos tiene que ser un hombre del pantano. Son. Tira para adelante. A ver qué ves. Nada. Me gusta no ver nada. Si rescato a un humano por turno, vamos decentemente bien. Y Brook Willis deja de hacer el loco, por amor de Dios. Que no, ¿sabes? Las clases de palomas que se han podido estar cagando encima de eso. Por Dios. No hay más. Es una misión moderada. ¿Por qué no hay más enemigos? Y Amelia, guardia larga. Tú no te vas a mover de aquí, vamos. No te lo crees ni tú que te vas a mover de ahí. Pero los humanos están tirando mucho para la derecha. Tal vez debería ir para allá. Otro humano muerto. Guay. Y aquí no hay ni Cristo. Hendrik Peter. Siendo francotirador, a lo mejor no te debería llevar a ti solo por aquí, pero... No me está impidiendo nada que lo haga. En guardia con la pistola. Si alguno de esos dos humanos se convierte... O esos tres humanos se convierte, a lo mejor lo vemos. Pero voy a ir tirando a por este grupo de tres. Hay que rescatar gente ahora de repente. Así que no es la peor de las ideas, me parece. Sí, los aliens están ocupados reventando a toda mi gente, pero... Y voy a cambiar a esta tía aquí. Para cubrir por si ocurre algo en el grupo ese de tres, que no me fío. Pero si rescato a esos tres, por lo menos la misión la hago. Luego puede que mueran todos, pero la misión la hago. Lo sabía. Alguno tiene que ser un hombre en el pantano. Digo, hay mucha gente junta. No me cuadra. La gente necesita su espacio personal. Hay que respetar el espacio personal. Y esa gente está encariñándose mucho con... Los va a matar a esta. Por invadir su espacio personal, si es lo que yo decía. Oye, oye, cegato. ¿No has visto lo que ha ocurrido delante tuyo? Por Dios. Creo que no lo ha visto. A lo mejor coger al tío de las gafas de ciego no ha sido la mejor idea. Hay un hombre del pantano delante tuyo. ¿Has tenido que darte cuenta? Ah, menos mal. Eventualmente sí. Creo que he visto algo. Y efectivo... Oh, no vale. No vale. No vale. No vale. Hola, señor. Tiene algo en la cara. Sabía coger al ciego, ¿no? La mejor idea. Por Dios. Oh, no. Vayas para allá. Joder. Ha fallado. Encima. Sabía yo que el ciego no... Esto no iba a ser... Sabía que no iba a ser súper, súper productivo llevar al ciego. Pero bueno. Oye, ¿podrías, por favor, no pegarle al pobre invidente? Por amor de Dios. Se podría decir que no lo ha visto venir. Efectivamente. Mira, se hace así ciego. El franco delante técnicamente pensaba que lo estaba llevando hacia un lado. Pero bueno. Mike Willis, aguántate la granada que sé que la estás deseando tirar. Disparo normal. Estos sí que son civiles. El problema es que solamente quedan cuatro y aquí hay dos de ellos. Putos hombres del pantano. Eva, lo siento, pero tienes que correr como las locas. Hay que rescatar a uno este turno. Y al otro el siguiente. Y hacemos la misión por lo menos. Y ahora tú, guardia de lejos. Pero no te dejen... Para un turno que no te dejo en vigilancia larga de verdad, sale el hombre del pantano. Si es que no falla. Una vez que se ha dejado de sentir vigilado. Y solamente ha visto que el ciego... ¡Qué co... No, mutones! No. Mutones con armadura. ¡Va a ser pie! No puedo ganar. Y el tío ese no ha visto nada de lo que ha acabado de ocurrir. El límite del mapa está aquí. Esconderse. Rescatar a esta. Y esconderse. Dios mío, hay seis enemigos. Este coche tiene que explotar. Sí o sí. Le he quitado uno de vida. ¿Quieres morir como un puto héroe? ¿Qué puedo hacer siquiera? ¿Quién tiene mejor porcentaje? Menuda mierda de porcentajes. 64 es el mejor. No sé ni siquiera quién es ese tío. Dispárale. Tenía que tener mejor a la gente con más nivel a estas alturas del juego, yo creo. Con más habilidades para que puedan hacer locura. Rescato a uno y evacúo. Ya el problema es que necesito un turno para evacuar. Y tengo que dejar a esta sin cobertura. Un símbolo de saber si estoy evacuando o no molaría. Porque antes rescaté a la gente desde medianamente lejos. Y a lo mejor se podía rescatar a esta aquí. Me estaría bien. El problema es que gente sin cobertura. Para rescatar a esta tía tengo que quedarme sin cobertura. ¿Hendrik ya está prácticamente muerto, no? ¿Aquí me están flanqueando? ¿Quién? Estirar la granada de este coche para que el coche explote. A lo mejor puedo joder un poco a estos dos. Pero prácticamente está muerto este tío. Puedo despistarles un poco. Si sacrifico a Hendrik. Pero te subió de nivel para nada, cabrón. Era la clase que no me hacía falta, ¿verdad? Estúpido ciego. Tendrá que morir como un héroe. Vamos a pescar. Casi he matado a ese. ¡He matado al mutón! Sean Warren, ¿quieres salvar al ciego? De repente solo quedan tres enemigos. No, cuatro. El ciego va a morir. La pregunta es, ¿puedo matarlos yo después? Porque la serpiente, digamos, que decide coger a este tío. Entonces se lía parda. Debería acercarle un poco para acá. Por si puedo flanquear al personal. 38 y 38, nada. Puedo cargarme un árbol. ¿Puedo matar al... No, no puedo llegar a matar ni siquiera a mi aliado. Esto es tontería. Lo voy a dejar en guardia, pero es tontería. Es gastar un disparo. No voy a tirar todavía lo de huir. ¿A dónde va? Buen intento. No iba a funcionar. Como no maten al ciego, va a ser ridículo todo. ¿Qué? ¿Qué está...? ¿Qué coño...? ¿Te ha hecho un moonwalker hasta la piedra y le ha pegado una descarga solo porque sí? ¿Qué están haciendo? ¿Es una masacre, comandante? Están aniquilando ese campamento. ¿Se han bugueado los alienígenas? ¿A quién vas a agarrar? Al ciego. Y lo va a matar agarrándole. ¿Qué cojones...? Creo que algo no es normal aquí. Creo que algo se está liando. ¿Ha agarrado la serpiente al ciego? ¿La lengua ha salido para Jace? Ahora la serpiente está aquí. Y esto se está petando. El juego creo que hoy va bien. No tenía que haber cambiado las opciones al empezar el juego hoy. Nada de estuviar aquí, cojones. ¿Ahora cuánta gente entrará en pánico? Es la pregunta. El juego por lo menos ha conseguido bugar el juego después de morirse. Bien, ¿y ahora dónde nos vamos corriendo? Nadie está en guardia que yo sepa. Tenemos que irnos de aquí. He matado al mutón... Pero... Puedo hacerlo. Depende. Es que hay unos cuantos con espaditas por aquí. Pero se han ido súper corriendo, súper a lo loco porque... Se han bugueado. O sea que de repente solamente estoy luchando contra dos ahora mismo. El resto están muy lejos. Creo que puedo fliparme. ¿Qué es lo peor que puede pasar? 66%. No es el mejor número. Bien. 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 Se le quitó la ceguera, aunque se ha quedado sin balas. Evacuar. Ya, ya. No. Creo que no voy a evacuar. Puedo matarles. Se han alejado mucho. Ahora mismo solo quedan tres. Pero es que si me voy aún así el pánico aumenta o lo que quiera ser, creo que la misión no la cumplo. La gente no sube de nivel. Hay que completar las misiones. Aunque sea a costa de ciegos. Que se pensaban que iban a dar un paseo por el parque. Y debería estar flanqueando al... No estoy flanqueando. El 51% que te den por culo. Protocolo de combate. Dos de daño. Es daño. Gremlin. Hazle cosas. A la puñetera serpiente. Si sacrificamos a todos en la partida anterior, hoy no veo por qué no hacerlo otra vez. Mike Willis. Una lástima que no haya guardado más granadas. Pero... Son Warren. ¿Quieres jugar con la espada con el bicho este? Claro que quieres jugar con la espada con el bicho este, que es lo peor que puede pasar. ¡88%! ¡Mierda! Esquivan mejor los cortes. Granadas. Lo que iba diciendo. Granadas. ¿Cómo de granadas quieres tirarle a este tío? Bastante granadas. No tengo buena cobertura para allá, pero os quedan la gente con... Rompamos cobertura, tiramos granada, nos vengamos del ciego que por algún motivo lo mató y escondió el cadáver en la otra punta del mapa. Pero no es superar la misión. Ahora le estoy flanqueando. Tengo un 68. No me gusta el 68 ni de coña. ¿Sabes qué? ¿Quién necesita coberturas teniendo una puta serpiente? Nadie. ¡Que le den por culo! ¡Brook Willy! ¡Joder! ¡Yipi Calle y su... ¡Uuuh! ¡Hola! Estás un poco más cerca de lo que esperaba. Vas a aturdir a este tío, pero voy a matar a tu serpiente. Tal vez. 78%. Gracias. ¡Hija puta la intenté esquivar! Sí, hay por la izquierda, pero son gente con el palito este. O sea, que tienen que venir. Y yo digo que vengan. Salvo que prefieran hacerme un Walker por la vida. Este no tiene el palito. Y hay uno más de los que pensaba. ¡Hola! ¿Por qué es crítico? Estaba nuevo, sin tocar. ¡No vayas para allá! Son más de los que pensaba. ¡Hola! Esto... Joder, tengo que recargar. ¡Buenas! ¡Buenas! Hagamos un supuesto. 88% de cortar. 4 a 6 solamente. O sea que ni de coña. Así está mejor. El crítico, menos mal. Yo también puedo hacer críticos de vez en cuando. Y esto no se ha petado en absoluto. Y ahora esta tía está sin cobertura porque he decidido que esa valla era el mejor sitio para cubrirse. Tonto con uno de vida. Siempre hay algún tonto con uno de vida. El árbol es casa. El árbol es casa. Gracias. Ese tío está en guardia. ¿Será posible? A ver. Tengo un protocolo de combate que mata a ese tío. El problema es que sigo sin cobertura. Pero ¿sabes qué? Muere. A ver si ves venir esta hijoputa en guardia. No puedo moverme. Buen trabajo, bicho. Son. ¿Qué opina tu espada de todo esto? Tú eres tonto. Cuatro. Interesante. 95. Me gusta ese número. ¿El robot puede fallar? Uh, bonito crítico. Pero no lo has matado porque ¿pa qué? Tenemos que hablar de dejar a la gente morirse. De vez en cuando. 88%. 88%. Gracias a Dios. Aún queda uno, ¿a que sí? Y aquí está Johnny. No, es otro hombre del pantano. ¿Se ve hijo de perra? Moderada. Bueno, si la otra era fácil, me creo lo que sea. No puedes llegar. Estoy en un árbol aunque esté derribado. También es casa. Vamos a alejarnos un poco. Creo que el tío este no anda muy rápido. Pero me ha matado el primo de Brook Willis, joder. Nunca podrá hacer JPKJ nunca más. Bien, ahí ya está suficientemente lejos. No puedes atacar, son dos movimientos. Es la norma. Son las normas del patio. No puedes atacar. No amenaces, no amenaces que me pierdo. Que pareces hecho de carne y tengo espada. Se ha perdido el botín. Una auténtica lástima. Eres muy alto y todo eso. Me parece muy bien, pero el 88% es bonito. Hablemos de francotiradora primero, que no se está jugando nada. ¡97! Bien. No tengo protocolo de ataque con el robot. Eso es una cosa que tener en cuenta. Pero tendría que recargar y no me apetece recargar. Porque ahora sí que llega a atacarme. ¿88? Hazme ese favor, venga. Gracias. No puede quedar nadie más. Menas 1-5, estado confirmado. No detectamos contactos adicionales. Zola de operaciones despejada. Menas 1-5, estado confirmado. Misión cumplida. Dos soldados muertos. ¡Aceptable! Uno de ellos era ciego, pero... Me costó 25 de dinero reclutarle, o sea que... La remontada va a ser jodida. La remontada va a ser jodida. La remontada va a ser jodida. Bien, ¿qué tal si no hablamos de esta misión con nadie? Nunca. Creo que están de acuerdo. Nadie parece que tenga muchísimas ganas... de abrir la boca. La remontada va a ser jodida. La remontada va a ser jodida. De rosa chillón, a lo mejor sí. Pero no así. Ni así. Al final no podré ir a pescar. ¡Hombre! ¡Warren! Tú eras medianamente nuevo, ¿verdad? ¿Quieres ascender? Claro que quieres ascender. Lo de la espada... Te ha servido, honestamente, la espada, pero... Creo que nada más que por hacer honor a la capucha que llevas puesta... Te vamos a hacer fantasma. Tiene posibilidades... El problema es que no las aproveché muy bien la última partida. Han sobrevivido tres. Es más del 50%. No se puede decir lo mismo de la gente que he salvado. Que he salvado justo uno menos del 50%. Lo justo para superar la misión. Así que bien. No, no subáis todos a la vez más de nivel. Si, total, ¿pa qué? Solamente estáis a nivel 2. Si contamos que nivel 1 es conseguir vuestra clase. No es que seamos muy, muy especialistas en lo nuestro. Pero oye, tengo cadáveres que hurgar. Uh, es mi primer cadáver de víbora. Es la primera misión donde aparece una víbora. Y supero la partida. Y eso que la otra era fácil, manda cojones. ¿Lo veis? No hay que llevar... La culpa fue del novato en la otra misión. Está claro. Si hemos superado una misión moderada... Superar una misión moderada... La culpa es del novato. Que despistó a la gente. Sí, sí, he visto que la víbora te encanta. A mí no. Es una hija de perra. Y este... Pensaba que si explotaba... No me llevaba el cadáver. Me gustaría hurgarle. Pero a partir de la siguiente misión... Por lo menos tendremos armas... Por lo menos habré investigado las armas... Mejores. No me hablas. Silencio incómodo. Oye, he ido mejor que la otra misión. Gracias, Sen. Todos los eventos oscuros activos. Dos muertos más. Va a ser complicado. El principio no ha sido el mejor. No te voy a mentir. ¿Sabes que... Probablemente yo no estaría vivo si no fuera por su padre? Era una... Especie de hacedor de milagros. Activar de nuevo la energía del Avenger fue un milagro. No estoy muy segura de cómo descifró sus sistemas. Pero de no haberlo hecho... Aún estaríamos medio enterrados en la arena. Lo sacrificó todo para poner en marcha esta nave. Pero no vivió lo suficiente para verla volar. Tenemos una deuda con ambos. Pueden honrar su memoria usando esta nave... Para destruir a los alienígenas allá donde estén. Eso no vamos a discutir. Unas palabras para el ciego. Oh, mira. Están aquí en el homenaje. Ah. ¿Al final te reclutamos? Pensaba que no. ¿Cómo se veía? Soldados caídos. Es la madre que le parió. Tengo más soldados caídos que soldados. ¿Dónde está siquiera? No lo veo. Hendrik Peters. Tenía muchísima confianza en ti. Mr. Magoo, Mr. Magoo. Ojalá hubieras visto venir al hombre del pantano un poco antes. A lo mejor un poco antes de que estuviera literalmente delante de tus narices. Hubiera sido buena cosa. Hubiera sido buena cosa. No te voy a mentir. Ahí te pudras y te coman los gusanos. Literalmente 25 de pelas al retrete. Sabía que contratar al ciego y hacerlo francotirador no fue la mejor idea. Pero también tengo que tener unas palabras con John Rambo. Me parece que sus entrenamientos no son lo que eran. No te voy a mentir. De Vietnam ha pasado un poco. Una temporada ya. Y la película de los mercenarios no está del todo mal. Pero no es lo mismo. O sea que ese ha sido el problema. No los estamos entrenando bien yo creo. O sea que guay. Guay, maravilloso, fantástico. Guay. Tenía que haber jugado al juego este una vez por mi cuenta. Antes de ponerme aquí a hacer imbécil y contratar a ciegos y cosas así. Pero no. Lo hecho hecho está. Todos muertos. Están muriendo más que en Long War. Es inaudito. Pero bueno. Por hoy lo dejamos. Mañana más. Si que es lo peor que puede pasar. Ya digo ir aquí. Grabando todos los días. Liándola pardísima. Nadie va a morir por ello. Por a lo mejor jugar más de lo necesario. Y no planear las cosas. En absoluto. Así que guardemos también para... Hacer más definitiva la muerte del calvo. Ciego. ¿Era calvo? Creo que era calvo. El caso es que estaba ciego. Sí. Los gorros esos de irse a pescar solamente se opone porque estás calvo. No por otro motivo. Mañana más. Mañana más. Y mejor. No lo prometo. Hasta que lleguen las crisalidades. Entonces yo ya me tiro por un puente. Encima estarán mejoradas. Y han hecho a los mutones más rápidos. ¿A quién coño se le ocurre? Bueno. Lo que sea. Nos vemos el próximo día. Mañana. O cuando sea. En YouTube. Cuando lo quiera subir. Cuando deje... De... Ponerme a llorar hasta que me quede dormido. Y decida renderizar los vídeos. Así que eso. Nos vemos entonces. Adiós. Esto le queda menos de lo que pensaba. La idea era perder en el primer juego para que este juego sea canónico. No perder en este juego. Eh... ¡Ea! Que le den. Nos vemos. Luca. Adiós. Me voy. A llorar. Hasta que me quede dormido. Adiós. Adiós.